Ya lo dijo el ilustre Macedonio Fernández, no todos vigilan la de los ojos abiertos. Para un ciego, uno de esos ciegos que tienen las orejas y los ojos bien abiertos, pero inútilmente no hay nada para ver en Buenos Aires. Pero en cambio, qué grandes, qué llenas de novedades están las calles para un soñador irónico y un poco despierto. Cuántas historias, cuántos dramas escondidos en los semblantes de los hombres y mujeres que pasan, porque hay semblantes que son como el mapa del infierno humano. Ojos que parecen ricosos, miradas que hacen pensar en las lluvias de fuego vivo. La ciudad desaparece, parece mentira pero desaparece para dejar en el aire agrediado flotando las grabaduras de un color universal. Quien no puede encontrar encerrado todo el universo en las calles de su barrio, en las calles de esta ciudad, no podrá encontrar la curiosidad del mundo. Porque un ciego transveje ese ciego madrid o en la cuna. Abrazado de una carpeta con recortes, hija y mujer se confunden, seis camisas y el chanito estacionado, humeantes ojos del incendio que apagó. En el hinchado por ser largo, ser en el barrio, con su flote de colita, con su flote de sol y conectada al aparato. En el hinchado por ser largo, ser en el barrio, en el barrio, ser en la cuna. La lucha de sangre sin poder, el ventrano hacia el vacío, cuerpos muertos hacen ver, en la calle, en la presión, en la boca y en la ropa, un espejo roto de la variedad. La lucha de sangre sin poder, el ventrano hacia el vacío, y a los besos se matan esos dos, o a los falsos, para tiempos también falsos, el baimillo manejita el semeján, un jugo que se ríe a cada cagada, el afán conmigo en todo su baile. En las piezas del río, lucha de sangre sin poder, el ventrano hacia el vacío, cuerpos muertos hacen ver, en la calle, en la presión, en la boca y en la ropa, un espejo roto de la humanidad. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!